Amigos, muy buenos días. Bienvenidos al reporte meteorológico. Yo soy Laurelena Sada. Como siempre es un placer para mí poder entrar a sus hogares. Vamos a comenzar con la imagen que nos envía Satélite. En esta ocasión el ciclón tropical denominado Pain continúa su desplazamiento hacia el norte y noroeste mexicano. Se prevé que este sistema en el transcurso del miércoles esté tocando tierra en la península de Baja California generando lluvias de moderada a fuerte intensidad, las cuales pueden estar llegando a los 150 milímetros afectando a Baja California Norte y Baja California Sur. Por supuesto mantendremos muy de cerca el desplazamiento de este sistema en estrecha vigilancia y a usted lo mantendremos muy bien informado. Por otra parte también se estarán registrando lluvias de moderada a fuerte intensidad para el noroeste, norte y algunas entidades de la mesa central. Mientras que un canal de baja presión, el cual permanece por el interior del territorio nacional, continúa interactuando con la entrada de humedad proveniente del Golfo de México y el Océano Pacífico, lo cual estará reforzando las lluvias para el sur y sureste del territorio nacional. Dando un breve recorrido por todo el país, encontramos a Jalapa, Veracruz con 25 grados centígrados, Acapulco, Guerrero 26 grados, Durango amanece con un cielo totalmente nublado y una mañana bastante fresca de tan solo 11 grados centígrados. Ciudad del Carmen, Campeche 26 grados, Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas 23 grados centígrados con una condición de cielo también totalmente nublada. Cancún, Quintana Roo 27 grados, Montero y Nuevo León 23 grados centígrados y sobre el noroeste se está alcanzando una temperatura de 21 grados en Mexicali y Baja California con un cielo totalmente despejado. Vamos a conocer los valores de temperatura sobre Sinaloa, los cuales esta mañana amanecen desde los 25 hasta los 26 grados centígrados en la Perla del Pacífico. Mazatlán el día de mañana amanece con 26 grados en el transcurso de la tarde, estará alcanzando los 26 grados centígrados, una condición de cielo totalmente nublada para la próxima semana. Sobre nuestra capital, el domingo también se registran precipitaciones en algunos sectores de la ciudad, así que organice muy bien sus actividades. Durante cuatro días consecutivos disfrutaremos de un cielo parcialmente despejado. Sobre Guamuchil en estos momentos 25 grados centígrados, el día de mañana una máxima de hasta 38 grados. Le recuerdo que estas temperaturas son a la sombra, ya que puede existir alguna ligera variación en la sensación térmica, probablemente algunos grados más elevadas. En Guasave, condiciones de cielo de mayormente soleadas a mayormente nubladas para la próxima semana. Y ya sobre el sector de los mochis, los valores de temperatura en general estarán variando desde los 20 el día sábado hasta llegar a los 36 grados centígrados. Vamos ahora a conocer la fase lunar en el transcurso de los próximos días, la cual continúa como luna llena. Su salida 21.42, puesta de la luna 10.59, salida del sol 6.57 y la puesta del sol a las 19.8 minutos. Les recuerdo, ya pueden enviarnos su fotografía al correo que aparece en pantalla en donde logren captar algún bello atardecer o algún acontecimiento meteorológico. Esto fue todo por mi parte, que siga disfrutando del transcurso de este día.